Hola Genchis, les quería mostrar un local como si fuera guapa, pero es un local que me encanta, siempre cuando vengo me encanta venir acá, es como si fuera guapa, versión acá, es igual, yo estoy acá, o sea, venden la misma ropa que allá, este vistito me encantó, lo que no venden son mallas, pero en sí es lo mismo allá, pero acá, miren, allá están los precios, pero claro, esto lo tienen que dividir entre 6 y les da el precio verdadero de la ropa, entonces imagínense, es todo tipo guapa, acá, ¿no? es igual, es precioso local, siempre cuando vengo me encanta venir, ah, y espero que les voy a mostrar, ¿no? hay unos camistas que están guapas allá en este video que están geniales y acá también están, les quería mostrar, miren, estas así de polar, están geniales, o sea, son muy yo, ¿entiendenme? Son los tejidos de punto también, acá, está buenísimo, así que está, es como guapa, pero, este, se llama, no sé, esto lo tienen que dividir entre 6 y les da el precio de allá, y también te pone música copada, y bueno, la gente que te atiende no es muy copada, que digamos, un momentito, salve, 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 guerrero, mueve, mueve tu cuerpo, 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 así que nada, ahora vamos a seguir visitando, esta cosa, también me gustó, la cosita, usted que me dice, también, chiquita.